Damas y caballeros Damas y caballeros Prepárense porque está a punto de comenzar Un espectáculo incomparable Inigualable Único Una dinastía dedicada a la música está a punto de pisar Este escenario Dos almas Dos descendientes de una familia que entregó su vida a la música A la música Desde un bello pueblo Desde el país de las nubes La escopeta peras Oaxaca México Se presenta Se presenta Los que han brillado con su propio estilo Se han ganado el cariño de su gente Esa gente que lucha de sol a sol Ahora conquistando toda la región mixteca Y también la unión americana No hay muro que los detenga Año 2016 Inició la historia Fue su presentación con la chilena Recordando a mi tierra Y con esta chilena ¡Saldamos a todos los paisanos! ¡Geránica de la luna americana! ¡Y algo paisano! ¡Geránica de la luna americana! ¡Geránica de la luna americana! ¡Los brillos de Oaxaca! ¡Los brillos de Oaxaca! ¡Los brillos! ¡Los brillos de Oaxaca! 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 ¡Presenta! ¡Sos brillos! ¡Sos brillos! ¡Sos brillos! ¡De Oaxaca! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches mi gente de Oaxaca! ¿Cómo estamos? Aquí llegamos, sonidos los brillos de Oaxaca. A ver, que se escuche un fuerte aplauso, que se mire que estamos de fiesta, que estamos de fiende, a ver. Eso mi gente, así como queda por supuesto. Vamos a arrancar con algo que suena más o menos así. Algo que tenemos preparado para ustedes. ¡Sos brillos! ¡Sos brillos! ¡Presenta! ¡Sos brillos! ¡Sos brillos! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto sigue, sigue y sigue y esto dice más o menos así para mi gente de San Francisco a ver para la familia López para la familia García y eso dice así nomás y eso dice así 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 y eso y eso dice así y eso es y eso es y eso es y eso y eso es 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 y y eso y eso y eso y eso es y eso y eso es y eso es y eso y eso y eso y eso y y eso 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 es y eso 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 es y eso 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 y y y arriba nuestro patrón esta es la beca yope novia de San Cudadaco fiesto sigue, 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 sigue bailando mi género un abrazo allá para los amigos que están presentes con nosotros o algo que es más o menos estuera mi guía allá para los amigos que están presentes con nosotros yo tuve una gran fiesta que dice mucho sonora que cuando la baila cumbia que la vez se enamora yo tuve una gran fiesta que dice mucho sonora que cuando la baila cumbia que la vez se enamora ay mi villanquecita, ay mi villanquecita tú tienes un cuarto al fondo que parece sirenita ay mi villanquecita, ay mi villanquecita tú tienes un cuarto al fondo que parece sirenita ay mi villanquecita, ay mi villanquecita y arriba los lópez, saludote y arriba los lópez, saludote Para ti, toda la polla que ha dicho que te traí sobre mi Y yo dejo de cuantado que yo me canso con llorar Y toda la polla que ha dicho que te traí sobre mi Y yo dejo de cuantado que yo me canso con llorar Ay, bella crecita, ay, bella crecita Tú tienes la forma hermana que parece sirenita Ay, bella crecita, ay, bella crecita Tú quedas por formato, te parecen bailaritas Música 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 Música